Listín Diario, el periódico de los dominicanos, presenta al tanto con lo que pasó un día como hoy. 20 de agosto de 1904, Honduras, Nicaragua y El Salvador firman un acuerdo por el que se comprometen a mantener la paz en Centroamérica. 1963, la ONU impone un alto al fuego entre Siria e Israel. Para Listín Diario, soy Dani León. Listín Diario, el periódico de los dominicanos, presenta al tanto con lo que pasó un día como hoy.